El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Desarticulan la banda La Ocho, bajo el mando de Dimas, desde prisión en Operativo Conjunto en Cali. Fin de semana violento en el departamento Vallecaucano. Espere en minutos el panorama regional con los acontecimientos judiciales. Balance de la Feria de Agroturismo Sostenible y Negocios realizada durante tres días en el corazón del Valle. Están Innovador, promueve la sostenibilidad ambiental en Feria de Agroturismo. En Salud, Hospital Rubén Cruz Vélez destaca la importancia de la maternidad y paternidad saludable. En Deportes, Atlético Fútbol Club venció en el último minuto a Cortuló a 0x1 en el torneo B-Play de Mayor. Policía Nacional promueve la convivencia y educación ciudadana en Tuluá.